En la noche clara, vestida de estrella En la noche clara, vestida de estrella Suenan los tambores en una calla de bandera Suenan los tambores en una calla de bandera Uña, uña, por sabor Allá va Marisa, yo me voy tras ella Allá va Marisa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en la playa de la prensa A bailar la cumbia en la playa de la prensa ¡Santi, imperial, te quedo con sabor! En la noche clara, vestida de estrella En la noche clara, vestida de estrella Suenan los tambores en una playa de bandera Suenan los tambores en una playa de bandera Muchas gracias